Oficialmente el inicio del año escolar en la región será el 3 de marzo, pero debido al retraso en las obras de remodelación, 14 colegios municipales deberán ingresar el 7 de marzo, dos días más tardes que todo el alumnado en la región. Como colegio de profesores yo hubiese preferido que el regreso de los alumnos a clase en el año 2016 hubiese sido normal y de acuerdo al calendario establecido por la autoridad educacional de gobierno, es decir, el mañana jueves 3 de marzo. Cerca de 540 millones de pesos entregó el Ministerio de Educación para que estos colegios realizaran la reparación de duchas y baños, que entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 deberían haber estado listos. Nosotros acá sabíamos las condiciones en las cuales estaban los colegios, los fondos están desde el año pasado, por lo tanto es la misma incompetencia a la que yo te hablaba, la que nosotros necesitamos para enfrentar estos grandes desafíos. Si queremos mejorar la calidad de vida de los hiquiqueños, tenemos que mejorar la calidad de educación de los colegios municipales y no retroceder. Si bien todos encontraron complicada la situación, una de las directoras afectadas por este retraso en el ingreso de clases manifestó que estos días se recuperarán. Si es por el bienestar de los alumnos, bienvenido sea, porque se les va a entregar unos baños de lujo, donde la calidad va a ser mucho mejor y realmente, no es cierto, atrasar dos días en el año escolar no nos complica mucho la programación. Frente a esta situación, la directora estimó que durante las próximas semanas buscarán la forma de recuperar las horas perdidas de clases. Hay un atraso evidente y ya conocido en varios colegios de la Corporación Municipal respecto del arreglo de los baños, cosa que también nosotros valoramos porque por mucho tiempo hubo una dificultad y una deficiencia en baños no dignos para los alumnos de la Corporación Municipal, en los 27 colegios. Frente a esta situación, tratamos de conversar con el director de Educación de la Corporación Municipal, Miguel Daponte, quien no entregó declaraciones. En su lugar, el concejal Guillermo Cejas aclaró la situación. Conversé esta situación con el director de Educación, Miguel Daponte, y me explicó que las demoras se desvían únicamente y exclusivamente de que los baños se tuvieron que demoler en su totalidad, porque aquí no se están reparando los baños, aquí se están construyendo nuevos baños, tipo mol me dijo, en la palabra que él usó me dijo tipo mol. El mal estado de las instalaciones obligó a destruir lo que estaba y partir de cero, según explicaron las autoridades. He de esperar que este 7 de marzo estos establecimientos inician sus clases de forma normal.